De que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo y de que modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril y le digo que yo era risa siempre nunca llanto como si fuera la primavera no soy tanto que cambio que espiritual que usted me brinde una rosa de su rosa el principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo yo muriendo ¿Quién le dijo que yo era risa siempre nunca llanto? como si fuera la primavera no soy tanto que cambio que espiritual que usted me brinde una rosa de su rosa el principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo yo muriendo como si fuera la primavera yo muriendo yo muriendo como si fuera la primavera yo muriendo yo muriendo con una rosa que se me r tôpó